Bienvenidos a Los Deportes, muy buena noche a todos, vamos a compartir a continuación con lo más importante en imágenes de lo que nos ha dejado esta jornada de sábado, tanto en el deporte nacional como internacional. Nos centramos primero en la Liga Guatemalteca, ya que esta tarde inició en el Estadio Carlos Salazarijo de la ciudad de Mazatenango, la jornada 8, el torneo clausura de la Liga Nacional con el partido entre deportivo Xuchi Tepeques, que recibió al cuadro de Manacateco. Aquí algunas acciones de los primeros minutos, donde Xuchi buscaba abrir el marcador, hasta que en el minuto 21, el argentino Carlos Santiago Davio consigue esta anotación, anticipando bien de cabeza en el primer palo y dejando sin opción al guardameta del equipo de Malacateco, Maynor Álvarez. Ya en el segundo tiempo, vendrían las siguientes anotaciones del equipo de deportivo Xuchi Tepeques, no sin antes convertir el empate, de esta manera el colombiano Jorge Horacio Serna, después de una jugada por derecha en el minuto 37, aquí incómodo, pero la logra prender, y sobre la cabeza del guardameta, Shane Norio, que no puede reaccionar, ponía el 1 a 1. Carlos Santiago Davio nuevamente para el deportivo Xuchi Tepeques, en esta jugada en velocidad, supera la defensiva y patea fuerte el primer palo, van a dejar sin opción a Álvarez en el segundo tiempo, Henry Suazo, el hondureño, anticipa de cabeza también, jugadas a balón detenido, fue lo efectivo del deportivo Xuchi Tepeques esta tarde, que ganó 3 a 1, y que se sitúa por el momento en el segundo lugar de la clasificación con 13 puntos, gracias a su cuarta victoria del campeonato, dos por debajo del líder que es Universidad de San Carlos, y por el momento superando a Comunicaciones. Antes de que finalizara el partido, hubo un par de acciones peligrosas en el arco de Malacateco, y además sería expulsado Castañeda del equipo de Malacateco, perdió la cabeza, no jugará el partido del miércoles, cuando Malacateco reciba a Municipal, 3 a 1, entonces la victoria de Xuchi, Malacateco es penúltimo en la clasificación, tiene 7 puntos. Nos vamos a Colombia, porque ahí jugó un guatemalteco Ricardo Jerez, no hay modo que gane el equipo de Alianza Petrolera, hoy perdió 3 goles a 0 contra el Atlético Huila, visitando el estadio Guillermo Plazas, Giancarlo Blanco lo veíamos a notar en el minuto 14, luego vendría Elécer Quiñones con el 2 a 0, y Gian Becerra para el 3 a 0, en 7 jornadas, el Alianza Petrolera solamente ha sumado 2 puntos, y no ha podido ganar hasta el momento, el equipo de Ricardo Jerez, que regresó a mitad de semana, a la titularidad.